Hola muy buenas, vengo a presentaros un efecto que realizó un usuario del grupo de Facebook de magia Magic Urzai Ya de paso, aquellos que deseéis suscribiros lo podéis hacer, se llama Magic Urzai por separado y es un grupo privado Solo debéis responder tres preguntas que os hago al inicio, aceptar las normas y notaréis un montón de contenido Pues él realizaba un juego de adivinación, voy a ir directamente al grano, como funciona dicho juego Yo os digo todos los pasos y lo podéis llevar a cabo en base al contenido del vídeo que os muestro a continuación En primer lugar, de las 52 cartas las vamos a separar en dos montones, que se dividen exactamente en este punto ¿De qué consta? Es una selección de cartas, es como par y impar, rojo o negro, pero un valor no destacable para el público profano Si os fijáis, es un juego típico de islas, se le llama el juego de las islas Hay una serie de cartas que tienen islas y una serie de cartas que no tienen islas Por ejemplo, si os fijáis, el 2, el 5, la J, el rey, el 3, a diferencia de la dama, el 10, el as, el 8, el 6, el 9 Estos naipes no tienen islas y estos sí que tienen Es decir, que el valor del naipe, como el as, como el 10, tienen un contenido cerrado en una isla El 0 está cerrado, el as tiene triángulo cerrado, el 8 tiene los dos círculos cerrados, el 6 tiene un círculo cerrado Y, como ya he comentado, el 2 no tiene ningún espacio cerrado La J tampoco, el 5 tampoco, ni el 3, ni el rey, ni el 7 y creo que ninguna más Bien, pues separas por dos mitades Cartas sin isla, cartas con isla Y las unes en una sola baraja Así de este modo muestras a otro público una baraja mezclada No se darán cuenta de ningún detalle Más si no vas a hacer ninguna clase de referencia Bien, separas las dos mitades buscando la carta la cual te divide Cualquiera de ellas divide la separación entre unas con isla y otras sin isla Y las enseñas Y le dices, a partir de aquí empieza el juego Le dices a tu público, mira, tengo media baraja aproximadamente de cara y media baraja de dorso Vamos a hacer un juego de adivinación Para el cual tú le dices a tu público, a tu espectador Vas a elegir una de entre las cartas que se encuentran boca abajo Muestras, coge un tapete un poquito pequeño Muestras las cartas como las mezclas y las unes Unas boca arriba y otras boca abajo Las extiendes, te das media vuelta y le dices Elige una y extraela de la baraja De las que se encuentran boca abajo Para que yo no sea capaz de verla Bueno, pues nuestro espectador elige de aquí La observa, ahora la vemos todos El 4 de diamantes Y sabemos que tenemos Todas las cartas con isla son las que tenemos boca abajo Así que nuestro espectador va a elegir una carta con isla Una vez elegida Te das media vuelta Las recoges Y fíjate en el detalle Y es que le indicas Voy a mezclarlas de nuevo Les das media vuelta Y mezclas por arrastre Él verá cartas boca arriba Cartas boca abajo Y están bien mezcladitas Ahora me voy a dar media vuelta Y tú la introduces por donde quieras Y las recoges todas bien Boca abajo Él introduce una carta con isla Entre todas las que no tienen isla Y recoge Y queda perdida Vuelves a extraer las cartas Y vuelves a mezclar O le pides al class mezcle No hay ningún problema Hecho esto Le dices la única posibilidad que tengo De encontrar tu carta Es saber Que es una de las que se encuentra Sin ninguna clase de las Boca abajo Así que permíteme Le indicarás Que las separe Procedes a separarlas Las que están boca arriba Las muestras Las que están boca abajo Le pides Que las mezcle Y que corte Y complete Le dices Evidentemente como la pusiste boca abajo Tu carta se encuentra aquí Entre estas No está Recoges Y procedes a hacer una extensión Mientras llevas a cabo la extensión Te fijas Como todas y cada una de las cartas No contienen isla Menos una Exactamente el cuadro de diamantes Que es la única Que sí contiene isla Al respecto de las demás Carta adivinada Este es el juego Que uno de los juegos Que se pueda realizar Con esta peculiaridad De los naipes La cual Aconsejo Conserves En secreto Para que tu público No adivine nunca Cuál es tu procedimiento Y montando una buena historia Sin ninguna clase de dudas Te salve un juego Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo